Oración Espiritual Jesús, criatura de Dios, yo te corto el susto, no lo corto con cuchillo, ni con hierro, ni martillo, porque no puede ser cortado. Te lo corto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Señor mío Jesucristo, a los 33 años anduviste por el mundo, que por los nervios y venas del cuerpo corren, y a los ángeles del cielo y las misas del misal. Y las tres palabras fuertes que el sacerdote dice en el altar, o cualquier otro mal que esta criatura en su cuerpo tenga. Llévaselo a lo más profundo del mar, de donde no crezca, ni permanezca, donde no haga mal ni a ti, ni a mí, ni a ninguna criatura nacida. Jesús entró en Belén y ningún mal sintió. Así que, con estas palabras, susto te curo yo. Jesús, criatura de Dios, donde Jesús en nombre de todo mal se asombra, donde Jesús es nombrado todo mal y quebranto que se ha quitado, donde Jesús se nombró todo mal y quebranto se quitó. Se despide de ti, se despide de mí, y lo aparto con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta. Amén. Amén.